Alright, Shalom Wom. Somos los hermanos de GMS aquí en Chicago. Como siempre vamos a empezar con dar toda honra y gloria a Yahawu, Baha Shem, Yahawu Shai. Dobre honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino que están en New York. Y un saludo a ustedes hermanos haciendo este trabajo en sinceridad y caridad. Y básicamente el anciano de nuestro campo, Malcoma, puso un video en el grupo donde intercambiamos informaciones y artículos. Y una orden era de ver este video. Básicamente donde un llamado moro, su canal se llama The Orthodox More. Básicamente tenía preguntas para... Él estaba haciendo preguntas a los llamados israelitas y a los llamados cristianos. En realidad para poder cortar todo eso tienes que tener el entendimiento de la reencarnación. Porque la pregunta que él pidió es de que quién es el profeta que hoy en día nos está trayendo un recuerdo y todo esto. Alright, donde nosotros sabemos por el espíritu, nuestros ancianos por su versión que nos han dado, nos han dicho que quién. Que el elder, quien ellos llamaban Abba Bivins. Fue el que, que él murió haciendo este trabajo. Alright, que viene siendo qué. ¿Quién recuerda eso? A Juan el Baptista. Alright. Él murió haciendo este trabajo. Él murió en la labor. Alright. Si quieres agradecer, Mateo, del señal. Este es Mateo 16 y 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Exactamente. Porque las personas ahorita que ven que nosotros estamos profetizando y todo eso, quieren ver ahorita maravillas. Quieren ver lo mismo que hacían los profetas para reconocerlos como los profetas. Donde ahorita lo único que estamos predicando es las escrituras, man. Ahorita, ahorita los trabajos y los misterios y ahorita los trabajos que estamos haciendo es qué. Trayéndonos en recuerdo que eso en sí mismo, man, es una señal, man. ¿Por qué? Porque nos están trayendo de acuerdo a nuestra descendencia, a quién somos, los israelitas, man. Porque caímos del entendimiento de eso. Alright. Hubo esa separación, man. Alright. El neino norteño vino a este lado del mundo. Ok. Como dice en el segundo libro de Ezra, a qué? A guardar esos mandamientos que no mantenimos en nuestra propia tierra. Alright. So eso en sí, teniendo ese entendimiento, ahorita es una señal. Es una maravilla. Alright. ¿Tienes el primer edad? Sí. Báhu Gushal, déjame el primer edad, ¿verdad? ¿Verdad el profeta que le daré a los líderes? Porque, porque es básicamente ahorita, ¿cómo estamos regresando, man? Estamos regresando porque tenemos este correcto entendimiento, o sabemos que qué, man. Nosotros somos esos llamados profetas que estamos dando el entendimiento de estas profecías. Alright. El entendimiento de las escrituras, ¿para qué? Para correctamente dar el entendimiento de quiénes son los gentiles en el Nuevo Testamento. Siempre eran israelitas, pero qué, agarraron costumbres gentiles, man. Alright. Nunca fue una aceptación de las otras naciones. This is, um, let me get it real quick. Segunda de Esdras, uno, y, um, voy a leer del libro de, verso 38, dice, Y ahora, hermano, mira qué gloria, y vea el pueblo que viene del oriente, a los cuales daré la conducta de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Oseas, de Amos, y, you know, y otra palabra, you know, conducta, como este, como, you know, alguien que está haciendo un líder de una banda, tienes un conductor, man, que está dando ahí, you know, los señales, you know, está mandando, you know, cómo de rápido mover, you know, you know, básicamente guiando, guiando, yeah, un líder. So, eso es lo que está hablando aquí. Eso nos va a dar por conductores, ¿me? Dice, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Oseas, de Amos, de Miqueas, de Joel, de Abdias, de Jonás, de Nahum, de Abacuc, de Zofonías, de Agueo, de Zacarías y Malaquías, que también es llamado ángel del Señor. Right, porque, ¿quién son los ángeles, man? Los israelitas, man. Salmo 55, ¿qué te dice, man? Que los que hicieron pacto con sacrificio, man. All right, este, voy a agarrar esto en Ecclesiastes, y es el libro Ecclesiástico 33 y 10, y dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos les bendijo y les dio alta posición a los consagro para que se acercaran a él, a los separados, man. All right, y a otros maldijo y humilló y derribó de sus puestos, man. All right, so, hey, el Señor tiene su, su, qué, su, su pueblo elegido, man. All right. I got something for you. Ese es el libro de Malaquías 4 y 5. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahawo grande y terrible. Hey, perfecto, porque para poder entender esa escritura tienes que saber que hoy en día está aquí un profeta, man, que va, que va a venir, man, y nosotros entendemos por el entendimiento, por el Espíritu, que, que, man, que ese fue el anciano Elder Abba Bivins, man. All right, y, 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 ¿qué pasó, man? Él vino, all right, y, 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 y dio el entendimiento, man, por el poder del Espíritu, Yahawo Ba Shimei HaShai, y hasta ahora, man, sus frutos, man, que han permanecido, que son qué, los ancianos de la Gran Piedra Molino, man, hey, de ahí salieron varios grupos, pero se ve, es más de claro con quién el Espíritu quedó. Right, you know, porque este de, de la Gran Piedra Molino, esa, esa donde salen las profecías, you know, y, y dan el verdadero entendimiento de las Escrituras, man, you know, eso se enseña que el Espíritu está ahí, man, you know, precepto por precepto, porque ellos tienen el entendimiento, man, right, voy a terminar aquí en Malaquías, cuatro, voy a leer cinco otra vez, dice, aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahawo, grande y terrible, él, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición, you know, y eso está hablando de los últimos días, man, porque uno puede decir, oh, you know, esto ya pasó con este, con Juan el Bautista, man, you know, pero, hey, para los que dicen esto, yo tengo aquí Ecclesiastes 1 y 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol, man. Oh, perfect, hey, if you can get that Daniel, break it down, brother, go ahead, I see your God, God, you know, como el hermano estaba diciendo, man, para entender eso tienes que entender la reencarnación, man, you know, esos mismos espíritus están regresando, man, so vino como Juan el Bautista y aún regresó otra vez como Abba Bibbins, man, you know, porque él empezó a dar esos entendimientos de las escrituras, man, y de parte de él salieron todos los grupos que hoy en día se llaman, ah, dichos israelitas, man, you know, y y eso fue profecía, man, que iba, que, ah, porque Israel iba a perder quien, quien, ah, quien, ah, saber, el conocimiento, y el conocimiento que, quien eran, y en la tierra de su captividad se iban a conocer otra vez, man. Wow, so I will get that in Baruch. Ah. Este, deje agarro aquí un precepto, este es, ah, porque este es Juan el Revelador, man, aquí en el Apocalipsis 10, voy a empezar en 9, dice, y fue el ángel diciéndole que, ah, que me di ese librito, y él me dijo, toma y trágalo, o sea, consumir esta palabra, y él te hará amarga tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, porque ya después de que vienes al entendimiento, que, que, que entiendes, que vas a, ah, vas a sufrir desprecios, vas a subir separación, de, de quien la gente se llamaba tu amigo, all right, todo eso, all right, va a haber, va a haber eso, para qué, para que, para que sepas que esta es la verdad, man, porque las escrituras dicen que, ah, ah, bienaventurado cuando hombres hablen mal de ti, all right, cuando hablen mal de tu nombre, man, y de quien hablan mal, man, nada más ven los videos de I.O.I.C., como dice, esa gente de yemas son la basura, you know, eso no cambia que esto sea verdad, man, no solo los insultos, todo eso, man, hey, eso nos da, eso nos da energía, man, hey, man, eso nos deja saber, hey, man, estamos haciendo algo bien, porque las escrituras dicen que si hablan bien de ti, también hablaban bien sus padres de que mataban los profetas, man, así es, sabemos que estamos en buena compañía, man, yeah, eso es como sabes, un sign para ver quiénes son los verdaderos profetas, man, dice, y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, y cuando la hube devorado fue amargo en mi vientre, y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes, hey, man, porque el libro de Deuteronomio, que nos dice, man, tú y tu rey eran en cautiverio, man, right, so, hey, el rey David ahorita está aquí, man, está caminando la tierra, man, porque aquí le dijo a Juan, que no sabemos que Juan ya murió, all right, pero que le dijo que iba a profetizar de nuevo, man, dijo, yeah, y él se murió en el isla de Patmos, man, that's right, él no profetizó otra vez, man, right, y murió, y él me dice, necesario es que otra vez profetices, man, eso es requerimiento, man, en los elementos, en este cinco bajo cero, man, hey, amar es combatir, man, cuánto más al Padre, por el Padre Celestial, man, y su hijo, man, él lo hizo, hey, él lo hizo sufriendo, porque, hey, man, él oró al Padre que no tuviera que pasar lo que pasó yendo en la cruz, man, hey, pero él lo sufrió y por eso, hey, con gozo nosotros esperamos ser parte de ese número, man, porque sabemos las consecuencias de no estar en el buen lado del Señor. Sí, porque el hermano mencionó al Rey David, como él también va a regresar, aquí en Ezequiel 37, según la profecía, también respalda eso, man, Ezequiel 37 y 19, así, diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que están en la mano de Efraín, y a los tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré por el palo de Judá, los haré solo, un solo palo, y será uno en mi mano, so, a los que saben de la historia de las Escrituras, Israel fue cortado en dos reinos en el tiempo de Salomón, el hijo del Rey David, ¿verdad? So, voy a brincar aquí al verso 21, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. So, hey, el reino fue dividido con su hijo, so, como van a ser reunidos en su papá, you know, con el Rey David, man, si no fuera por la reencarnación, pues, como, hey, como, pero leímos, man. Hey, uh, y un punto importante, man, que otro campo está diciendo que, hey, man, uh, está el Rey David entre nosotros, o estas cosas, alright, so, donde está, donde está esa gente cumpliendo esa profecía, y es porque no pueden, man. Right, y eso es una escritura, dice que buscarán por su siervo el Rey David, man, you know, porque también en los tiempos antiguos, que le dijo el dicho Jesús a la gente, que su verdadero nombre es Jehová Shai, y dice, ¿quién dice la gente que yo soy? You know, porque los verdaderos israelitas, los verdaderos siervos lo están buscando, man. Y ese día, man, como dice en Hechos, man, que en Mateos dice, ¿cuáles serán las señales? Porque lo van a, lo van a buscar, man, en sinceridad. I'm going to hit something so you can hit that Baruch, 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 brother. Y va a tocar el punto que va a decir el hermano, dice Jeremías 50 y 33, así ha dicho Yahahuam, de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, juntamente, y todos los que los tomaron cautivos se les retuvieron y no los quisieron consultar. ¿Dónde pasó eso? Porque, como tú dijiste, man, hubo, como dicen las Escrituras, en el Libro de Reyes te dice que iba a haber esa división, man, la profecía de qué, de los, las dos, los dos reinos, el reino norteño y sureño, ¿y dónde fueron oprimidos juntamente? Aquí, man, en Norteamérica. Right, if you can read one more verse. Es, el Redentor de ellos es el fuerte, Yahahu de los ejércitos es su nombre, de cierto abogará la causa de ellos para hacer quitar la tierra y turbar los moradores de Babilonia. De Babilonia, man. Hey, y en la historia, nomás el tribu, el reino sureño fue en captivo en Babilonia. El, el, el reino norteño no fue, ellos se fueron al, al captiverio de Aseria, man. So, eso no está hablando del antiguo Babilonia, está hablando hoy en día, la hija de Babilonia, man, que es América, man. ¿No es el Vaticano? No, no, no. Ok, para los que tienen, you know, hey, man, hay gente rara allá afuera. Right, 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 right. You know, hey, 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 quebrando todo esa falsa doctrina, man. All right, siguiendo, correctamente dividiendo, fíjate, Baruch, bab. Así es, man. All right, Khan, ese es el libro de Baruch 4 y 30, y 30, dice, porque, porque yo sé que no me han de oír, porque son pueblo de dura serviz, mas en tierra de su captiverio volverán a su corazón, you know, y eso es a su conocimiento, me, you know, en las escrituras, cada vez que le ponen el corazón, se regresa a la palabra hebrea lab, que significa la mente, me, you know, se van a regresar a su conocimiento, me, you know. Aquí tengo en Jeremías 17 y 4, dice, y perderás la heredad que yo te di. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para, que para siempre, siempre arderá, you know. So, él, conforme la escritura dice que los israelitas iban a perder quienes eran, me, que de su heredad, me, todos sus costumbres, se le iban a olvidar como, como, con quien eran, me, you know, pero como leímos en Baruch, en la tierra de su captivo, se iban a recordar, me, se van a, iban a volver a ver a su corazón, me, you know, a saber quiénes son, me, y eso le está pasando aquí hoy en día, me, en Babilonia, donde los dos reinos están juntando, me, el reino sureño y el reino norteño, me, los dichos morenos y los dichos latinos y nativos americanos, me, you know. Ey, si puedes agarrar a José 1 y 8 para, 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 para el precepto de eso, me, porque, ey, ahorita en esta tierra, me, voy a agarrar eso en el Muclos Lutero, José, es Daniel 12 y 3, dice, y tú irás al fin y reposarás, está hablando Daniel, y dice, te levantarás en tu suerte al fin de los días. Ey, el profeta ahorita Daniel es que está en la tierra, me, y que está haciendo, está profetizando, está haciendo, está regresando en su suerte, en lo que fue, lo que le tocó hacer, me, que es que, como dicen Ezequiel, me, te he designado como un altalaya a la casa de Israel, me, una gente de, de, de duro service, me, una gente rebelde, me, que no me conoció, me. Ey, nomás para tocar el punto de reencarnación otra vez, en Jeremías 17 y 4, que apenas leímos, Jeremías no perdió su heredad en esa vida, me, él sabía que él era un Israelita, y él sabía, él sabía todos sus costumbres, cuando le pasó esto, me, en su otra vida, me, más seguro está aquí también hoy en día, me, que se le olvidó quién era, y, y, y se regresó otra vez, me, you know, pero, you know, brincando a los Oseas 1 y 8, dice, después de haber respetado, se la que, mmm, uno y ocho, Kahn, 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 dice, después, Oseas 1 y 8, 9, yeah, no, it's 10, se la que, 10, yeah, Kahn, oh, este es el libro de Oseas 1 y 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Señor viviente. Amen, y eso es exactamente lo que están haciendo quienes no están reconociéndonos como los hijos de Israel, no están diciendo que son llamados mexicanos, son llamados morenos, ¿alright? porque no, ok, oh, son africanos, son jamaiquinos, porque no quieren reconocer, man, y va a haber una consecuencia por eso, man. Como dijo él, ese dicho cristiano, E.J. Love, dijo, hey, yo creo más que los abuelos en Israel son los verdaderos israelitas, man, ¿por qué, man? porque a nosotros los ven como basura, man. That's right, como lo bajo de lo bajo, man. You know, exactly. Did you want to close out that, Jeremiah? Okay, well, that was the point. Wait, did you read it? Yeah. No, because you didn't read it, did you? Yeah. Okay, perfect, man. Hey, porque, hey, cuando, hey, cuando esas escrituras están dentro de ti, man, las meditas, man, and about which I get a, we can close with Psalms 1 and 2. All right. Kaka. Or, want to start with 1 and 1 and 2. Kaka. Este es el libro de Salmos 1 y 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Hey, 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 y esos ustedes, man, burladores que se juntan, man, ustedes son parte de ellos, man, porque ustedes están haciendo multitud de mal, man, hablando mal de los verdaderos profetas, man, hablando mal de quien está elaborando, man. Keep going. Verso 2 dice, sino que en la ley de Yahawo está su delicia y en su ley medita de día y noche. Por eso es de que, hermano, yo pensé que no había tocado, ¿por qué? Porque nosotros, hey, esas escrituras, ya cuando empieza a fluir, man, ahorita no teníamos papel, no teníamos guía, no había ninguna lección, man, hey, porque cuando ya está en ti, eso es una, como dice, como dijo Jeremías, man, a veces, sí, cuando no cumplen estas cosas, como que, you know, te pones a pensar, pero hey, eso no impide que esa lumbre quede en ti, quiera seguir batallando, man, all right, amar es combatir, man, all right, hey, so, ojalá y con nuestros hermanos hayan sido edificados, como siempre se da toda honra y gloria a Yahawo B'Hashem, Yahawo Shai, por darnos el alas del espíritu para recibir y tener este entendimiento, all right, doble honores bien merecidos a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino, que son, hey, que son los líderes ahorita de Israel hoy en día, acepten o no, all right, y un saludo a todos los hermanos que con sinceridad y caridad hacen estos videos para ojalá edificar el lecto, man, a ustedes hermanos decimos Shalom Shalom, Shalom